Jesús, acabamos entonces de escuchar una canción y me llama la atención como cuando uno tiene estos programas en YouTube estamos grabando y de repente te dice el programa no puedes hacer uso de esta canción porque le pertenece a alguien más mira la importancia de esto en lo que es el área del derecho de la propiedad intelectual ¿por qué? ¿cómo es eso que el algoritmo sabe qué canción es esa? ok, la base de todo esto es matemática cuando hablamos de matemática o cuando hablamos de música es prácticamente lo mismo porque iteras ritmos, canciones, melodías combinas cualquier cantidad de factores elementales dentro de la música para poder tener resultados originales dentro del contexto cultural sin contar los instrumentos porque los instrumentos también tienen efectos de sonido y todo esto que le permite poder tener una mayor riqueza en el disfrute y en la forma de cómo se percibe la música entonces el algoritmo está entrenado para distinguir patrones cuando tenemos un patrón idéntico en tantos segundos porque creo que tengo entendido que si superas los 10 segundos por ejemplo en el caso de YouTube si no tienes derechos o no tienes autoridad para poder utilizar esa música te tumban el video te lo desmonetizan entonces el algoritmo está diseñado justamente para identificar los patrones matemáticos con los que está compuesto una pieza musical ritmo, intensidad, instrumentos, letra todo de nuevo parte de la matemática es un registro matemático que hace el algoritmo y ahí identifica y te penaliza, te hace una señal mira, no puedes utilizar esto porque está en contra de la ley mira, hay un tema que tú me has escuchado decirlo varias oportunidades que es el expediente digital eso lo he llevado yo como una cruzada personal en el sentido de que yo afirmo abiertamente un expediente es una base de datos y es imposible tomar una decisión que sea buena si los datos no son claros de dónde vienen, etcétera pero tenemos como una suerte de tara que es que no, no, si no lo meten en el expediente en tal oportunidad no se tome en cuenta para la decisión wow, imagínate en la época de la de la big data y todo esto que tengamos esos sesgos digamos de cómo tomar decisiones esos datos porque lo ideal es que el expediente es que tú tengas no solamente lo que las partes dicen sino que tú puedes verificar de verdad dónde ocurrió algo las condiciones meteorológicas la velocidad de un vehículo qué sé yo esos datos por ejemplo cuando tú haces un un programa o estás diseñando cualquier proyecto son libres son abiertos explícanos un poco lo que es el CAPTCHA algo de esto este tienes una facilidad ahora de registrar datos porque hay más bases de datos para poder personalizar una una librería donde tú quieres que el algoritmo de deep learning o machine learning empiece a identificar y te pueda con mayor precisión ajustar a la necesidad que tú estás cubriendo o lo que tú quieres identificar rápidamente o de forma eficiente este hay bases de datos ya identificables utilizables donde puedes identificar patrones generales como que es un hombre como es un caballo que es un carro un camión unas líneas semáforos este el CAPTCHA es una de las formas más generales para poder generar esta base de datos que va a un sitio general o a un sitio centralizado donde bueno cada vez que tú entras o en algunas páginas lo tienen cuando te dicen que necesitas verificar que eres un humano bueno tú quedes allí y te antes de acceder a el contenido en la página web tienes un protocolo tienes que seleccionar líneas de cebra o rayado en el pavimento bicicleta un camión exactamente ahí estás inventando bases de datos con base en la percepción humana y el algoritmo también sabe identificar cómo son los patrones generales porque ya hay una base de datos para ello e inclusive te hace repetirlo en caso de que te cometas un error ¿no? este eso eso son de forma bastante genérica cómo puedes alimentar una base de datos inclusive de forma artesanal también lo puedes hacer artesanal entre comillas porque si tú quieres un algoritmo quiera que identifique un patrón único un diseño nuevo una cosa que tú quieras que identifique un bolígrafo o un diseño particular a nivel mundial lo que necesitas es simplemente con tu cámara tomar una fotografía de ese objeto y si tienes acceso a todas las cámaras del mundo identificar hasta qué punto tu lapicero con logotipo original con color con patrón con patrones específicos tu lapicero ha llegado a distintas partes del mundo entonces tú puedes tener esa facilidad de poder entrenar vamos a hablar ahora de los riesgos porque la intención también es esto de abrazarlo desde distintas áreas del derecho en general y los derechos fundamentales ¿pudiera haber la posibilidad de que en esos repositorios de imágenes esté una foto mía? si la hay y ahí este si hay una base de datos donde todas las fotografías que hayamos subido en redes sociales no solamente está registrada sino que también está libre es decir cualquier persona puede acceder a ella lo dejo de tarea porque no quiero ser responsable de ningún tipo de de cosa aquí pero sí existe y la foto es de Roberto la foto es de Jesús hace 10 años 20 años 50 años o sea donde tenemos la posibilidad de acceder a esa cantidad de información este y está todo en internet y ya se imaginarán que esto tiene que ver íntimamente con lo que es la el derecho a la privacidad a la intimidad porque no solamente es la foto tuya que te la estás tomando correcto es las personas que están atrás de ti porque vamos a suponer que mi cuenta es mía y yo no tengo ningún inconveniente en poner mi cumpleaños pero las personas que están cantando cumpleaños conmigo otras no es correcto pero justamente cuando tú publicas una fotografía debería tener autorización de todos los participantes de todos en la imagen es decir no está violando ninguna ley de privacidad porque cuando tú publicas algo quiere que los demás lo vean porque tú lo haces de forma voluntaria porque nadie te obligó a poder alimentar una base de datos que nadie 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 sube una fotografía pensando que vas a alimentar una base de datos pero existe y eso te permite poder identificar patrones y es lo que lo tenemos ahora como reconocimiento facial patrones de conducta realmente puede ser beneficioso si lo vemos fuera de eso pero es verdad que bueno nadie esa base de datos está alimentada voluntariamente y todo lo que cuando tú publicas una fotografía y y bueno está en redes sociales va a publicar en redes sociales todos debes tener la autorización de todos para poder hacer uso de ella vamos a mantenernos luego de música también este tema de la privacidad porque yo creo que es uno de los elementos uno de los elementos más importantes sobre esto así es vamos a música vamos a música vamos a música vamos a música